A las 8 de la mañana estuvimos reunidos con la ONG, teníamos una dificultad, tenemos en convenio, aparte de las 3.000 castraciones que tienen un mínimo por año de 2.000, firmado el 1 de febrero en ese mismo convenio, habíamos actualizado lo que teníamos de la camioneta en conjunto. Se aumentó el cupo de combustible de 100 a 200 litros mensuales para que tengan el recurso de poder salir al interior y a distintos lados y dentro de ese convenio de la camioneta dice el inciso 3 que la camioneta debe regresar todos los días a el corralón y que se debe de utilizar solamente para actividades propias de la ONG. Nosotros, ante denuncias de vecinos, pudimos contactar que la camioneta era usada para actividades personales por quien la manejaba, le hicimos el llamado de atención en forma verbal a la ONG, se volvió a repetir, la camioneta estaba bastante maltratada y lo pudo confirmar hoy en la mañana en la reunión el mecánico, entonces les estamos haciendo una advertencia jurídica, ya la ONG ante esa situación tomó la decisión de bajar el chofer que estaba incumpliendo y hoy nos presentaron a dos choferes más. Esa fue la reunión, bueno, estuvimos hablando también un poquito de lo que es el convenio de qué es lo de castraciones, pero en sí era eso, la advertencia jurídica por un incumplimiento por parte de la ONG. En el convenio dice que hay un service mensual de 8.000 pesos más el cambio de cubierta de alrededor de 15.000 pesos cada vez que necesario. En esta oportunidad nosotros recibimos la camioneta con faros rotos, había sido chocada dos veces, el feneno de mano estaba mal, bueno, lo que insumió 110.000 pesos aproximadamente de gastos para lo que es la intendencia, pero bueno, el objetivo era dejarla en buenas condiciones para que la ONG pueda cumplir con la función de castrar en forma masiva, que ese fue el convenio y que por sugerencia de la ONG lo hicimos por 10.000 castraciones para que realmente fuera una castración de impacto. Nosotros hoy hablábamos con Laura de León y le decíamos que se deben de sentir cómodos castrando porque tienen la libertad de hacer las castraciones que quieren. Se termina este convenio que es hasta 3.000 castraciones e inmediatamente pueden hacer otro para continuar castrando. O sea que hoy el problema no es el dinero.